Mejora por suplicarte que no te vayas mi vida, mejora por escucharte decir las cosas que nunca digas, más me callan y te marchas, antigo la esperanza de ser capaz de algún día, de esconder las heridas que me duelen al pensar, que te voy queriendo cada día un poco más, cuánto tiempo vamos a esperar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.